El conocimiento debe llegar a todos La voz es un bello instrumento que a través del paso del aire por esas cuartas vocales vibran y producen sonido Ahora hay que entender un poco de algunos factores que pueden hacer que esto no se lleve a cabo de manera correcta A cuidados que debes tener en cuenta para que esa voz esté limpia, clara, sin tensión y sobre todo puedas disfrutar de su uso De todas las variedades de tono, ritmo y volumen y otras versatilidades que puedes lograr a través de tu voz Así que quédate aquí, no te pierdas este video donde hablaremos de cosas que dañan tu voz Hay algo que tienes que cuidar referente al uso de tu voz Y es que no debes dejar que tus cuerdas vocales se resequen Es lo peor que podemos hacer Porque esas cuerdas vocales deben estar correctamente hidratadas Ahora, cuando hablamos de hidratación, hay todo un proceso que vamos a ir contándote más adelante Pero hay algunas cosas o hábitos que debes evitar para que tus cuerdas vocales estén libres Por ejemplo, el tomar café Una vez, yo estaba haciendo locución de amanecida y pues, que mejor que un rico café para mantenerse despierto Porque a ver, si vas a estar de madrugada, tienes que mantenerte activo Y pues, lo que hice fue prepararme una taza de café Empecé a tomar la taza de café y pues dije, rico, delicioso Pero luego de unos 5 minutos, 10 minutos Empecé a sentir como que las cuerdas vocales secas La garganta seca Empecé a sentir de que tenía más sed Por lógica, en ese momento, sin saber Empecé a tomar más café Porque dije, a ver, tengo sed Pues un poco más de líquido Yo creo que resulta bien Pero luego de un rato Sentí más sed todavía Y las cuerdas vocales más resecas Ahí me puse a pensar Pero no estoy tomando líquido Esto no debería estar pasando Y es algo que tiene que ver con el café y también con el té Por sus propiedades diuréticas Pues, tienen el efecto contrario a la hidratación en muchos casos Ahora bien Esto también tiene que ver con las bebidas alcohólicas Yo sé que el fin de semana puede que te vayas a reuniones con tus amigos O de repente un evento social O con la familia Y está bien que un traguito O una copita para brindar Eso está excelente Pero, cuidado Si vas a hacer uso de tu voz Preferible no tomar bebidas alcohólicas Por lo menos Dos horas o tres horas antes Peor durante Para cuidar Tu aparato fonador Que al fin y al cabo este instrumento Algo que le estamos enseñando A que puedas usarlo con efectividad Ahora En nuestro día a día Estamos rodeado de lugares Sobre todo en la ciudad Que tienen aire acondicionado Por ejemplo El centro comercial O cuando subes un avión O incluso un auto Aquí ocurre un problema El aire fresco Sí Pero es seco Y eso al respirarlo Está resecando tus cuerdas vocales Debes tener cuidado con ello Para que no sea afectado tu voz También lo del tabaco El fumar Es lo peor que puedes hacer Para cuando usas tu voz Yo sé que de repente Algunos de ustedes tendrán Esa costumbre Vamos a llamarle costumbre De fumar Pero yo te diría A partir de ahora Deja de hacerlo No le quites Tiempo A tu vida Y aparte Cuida tu voz Algo que es terrible Para nuestra voz Es el gritar constantemente Hablar demasiado fuerte Sobre todo Sobre todo Eso pasa cuando estamos En reuniones En fiestas Pues la música está alta Y te dejas llevar por eso Y empiezas a hablar fuerte Y eso lo que hace Es que dañemos Nuestras cuerdas vocales Es más Tú lo sientes Porque luego de la fiesta Empezamos en la mañana Y hablamos más o menos Así No un poco disfónicos Como que la voz No tiene claridad Y esto es por estar Gritando todo el tiempo Y pues Coreando las mejores canciones De esas que te gustan ¿Verdad? Pues ten cuidado Porque esto de gritar Puede ser terrible Y perjudicial Para tus cuerdas vocales Puede irritarlas Puede incluso Hacer que se inflamen Y eso ocasiona dolor Por supuesto Jesús 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 Y además Estas cuerdas vocales Necesitan de relajación Para que tengan Un buen control Algo que hemos hablado Constantemente En este canal Si tus cuerdas vocales Están tensas No puedes controlar tu voz Pero si están relajadas Libres Laxas Sin tensión Puedes tener más control Sobre tu voz Subir y bajar los tonos Con mucha facilidad Ahora ¿Qué puedo hacer? Jesús Si yo quiero hablar fuerte Y pues No quiero gritar Ya me dijiste que es malo No lo debo hacer ¿Qué me sugieres? ¿Qué puedo hacer? Dame soluciones Pues ¿Qué puedo hacer? Proyectar La voz Además El hablar fuerte Hace que nuestro cuerpo Produzca Exceso de Mucosidad Lo que taponea Ciertas zonas Y eso afecta En la calidad De tu voz Imagínense que yo hable Ahorita con la nariz Tapada Pues para Y eso es perjudicial No le da ese color Esa claridad Que queremos Darle a nuestra voz Así que Cuidado con estar gritando El tener Malos hábitos Alimenticios No únicamente Daña Tu cuerpo Tu salud Sino también Tu voz Y hay que tener Mucho cuidado con eso Porque hay alimentos Que no debes consumir Antes de hacer uso De tu voz Por ejemplo Los lácteos Que producen Entre flemas Y esos mocos Tan desagradables También el picante Que produce esa Mucosidad Hay que saber Que en toda América Latina Nos encanta El picante El chile El ají El rocoto Y más Sin embargo Debemos cuidar El no abusar Del mismo Y sobre todo No utilizarlo Antes de hacer uso De tu voz También ten cuidado Con la comida Demasiada condimentada Esos que pueden Irritar Tus fosas nasales Tufías respiratorias O incluso También Evitar El exceso De azúcar Por ejemplo Las golosinas Los dulces Los caramelos Porque esto Te produce Exceso De salivación Y para los que Hacen locutor Es bastante molesto Que se escuche Esa saliva En el micrófono Así que ten en cuenta A ello Ten cuidado Porque es importante Que entiendas Que el cuidado De la voz También requiere De un cuidado Genérico De todo nuestro cuerpo Por ejemplo Solo para citar Algo rápido Si tú quieres Tener control De tu voz No puedes hacerlo Si todo tu cuerpo No está relajado Lo mismo ocurre Con lo que consumes Que alimenta Todo tu cuerpo Pero también tu voz Al fin y al cabo Tu voz Forma parte De tu cuerpo Importante No estamos diciendo Que no puedas Consumir entre lácteos Picante Y otras cosas Lo que estamos diciendo Es que cuando vayas A usar tu voz Evita consumir esto Antes Durante Y después Si tienes que hablar En público O tienes una presentación Lo peor que puedes hacer Es no calentar Esto es importante El calentamiento De la voz Prepara tus cuerdas Vocales Tus membranas La parte De la laringe La parte De tu Paparato Afonador Y resonadores Para el uso Correcto De tu voz Para que estas Se relajen Se estiren Y te permita Variar en tonos Para que estés listo A hacer uso De tu voz Con tranquilidad Y con normalidad Pero si tú No calientas Tu voz No se prepara Y como todos Estos son músculos Pliegues Y más Es como si Ahora yo te diría Sentado O echado En tu cama Que salgas A correr Con todas Tus fuerzas Con toda la velocidad Que puedas Que corras Sin haber calentado Sin haber trotado Sin haber hecho estiramiento Vaya que te puedes lesionar ¿Verdad? ¿Por qué entonces La voz sería diferente? Calienta tu voz Hay ejercicios Que te pueden ayudar Por ejemplo Uno que recomendamos No únicamente En locución No únicamente En oratoria También Hasta en el canto Y son las burbujas Vibro opción De labios Tomas aire Y sueltas suave Suave Plano Y luego varías el tono Hace un tono grave Hace un tono más agudo Va subiendo Y luego bajas El tono agudo Hace el tono grave Hace el tono más grave Que puedas Otro ejercicio Es con la R Similar Solo que vibra Ahora la lengua También llamado El helicóptero Por cierto Y lo mismo Varías el tono Hay otro con la M Plano primero Siempre identifica Lo importante Es que no lo hagas Con tensión No Suave Relajado Libre Relaxo Sin tensión Y luego Subes Y bajas Practica esos ejercicios Antes de hacer uso De tu voz Entre 5 a 10 minutos Y ya lo tienes Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Ese es algo Que no deben de hacer Sigan todas las recomendaciones De este video Y estoy seguro Que vas a aprender A cuidar tu voz Y hablar Como un profesional Así que No olvides Seguirnos también En todas las redes sociales Estamos en Facebook Como Expresarte Mejor También en Instagram Como el mismo nombre Canal de YouTube Suscríbete Para llegar a más personas Y pues También tenemos cursos Y talleres De oratoria Locución Taller de maestro De ceremonias Si quieres más información Escríbenos Cursos que van a cambiar Tu vida Te van a ayudar En la mejora De tu comunicación Te lo garantizamos No olvides darle like A este video Comentar Porque todos tus comentarios Serán leídos Reaccionados Y los responderemos Y si tienes alguna pregunta Ten en cuenta Que eso Va a aparecer En un próximo video Así que Deja tus preguntas En los comentarios Y tu podrías ser Un participante En un próximo video Que te vamos a responder Exclusivamente Nos vemos En una próxima edición De Expresarte Mejor El conocimiento Debe llegar a todos Gracias por seguir Aún en este video Expresarte Mejor Tiene todo Lo que tú necesitas Para la mejora En tu comunicación Cursos de oratoria Locución comercial Taller de maestro De ceremonias Modalidad Virtual Presencial Para todo el mundo Así que escríbenos Y nuestro equipo Te dará Toda la información Que tú necesitas Como siempre Te dejamos Este video Para tu mejora Personal y profesional Y esta lista De reproducción Con más videos De expresarte mejor Vamos Dale click Y recuerda siempre Comparte Porque el conocimiento Debe llegar A todos Comparte SAR Luan Luan Gracias por ver el video